Un cordial saludo a la estimable teleaudiencia. El abuso de libre mercado, lo que se ha llamado también neoliberalismo o capitalismo salvaje, produjo enormes problemas y tiene al mundo al borde de la quiebra. Anteriormente, el socialismo extremo, comunismo fracasó y también se llevó de encuentro a todos los países de la cortina de hierro. Es cierto que la empresa privada y la inversión extranjera deben fomentarse, pero debe de establecerse un marco de referencia con reglas claras del juego y donde el Estado supervisa y corrija las disfuncionalidades y frena los abusos y permita una libre y clara competencia. Muchos países capitalistas ya se dieron cuenta que se tiene que regular los mercados y que cierta intervención estatal es necesaria. El mismo expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, Alan Greenspan, reconoció en su momento, y no se cansa de repetirlo continuamente, que estaba equivocado cuando él evitó la regulación del sistema financiero y luego continuaba. El libre mercado, donde las empresas se vigilan y controlan ellas mismas, fracasó. Una dosis de intervención estatal se vuelve necesaria. Los Estados Unidos y Europa fallaron por la falta de regulación de los mercados, pero nuestro país sigue fallando por eso y también por otra serie de medidas que en Estados Unidos no han sido nunca toleradas. Maquillaje de balances, manipulación del valor de las acciones en el mercado financiero, utilizar información confidencial para provecho personal, dañar a pequeños inversionistas, evasión fiscal, abuso de posición dominante, etc. El caso de CAES, diferente al resto de las compañías de distribución eléctrica, es un ejemplo fehaciente de cómo se incumplen al mismo tiempo todos esos delitos. Y el gobierno no ha podido hacer nada para evitarlo. Todas las sanciones de impuestos que el gobierno ha penalizado a CAES son apeladas, pasando por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas y luego a la Sala de lo Contencioso Administrativo, donde el plazo para resolverlas es de muchos años. Eso, además de que después se les ocurra, un conveniente pero incorrecto amparo constitucional. Merece también considerarse las empresas de servicios, con énfasis en las telefónicas, que se han dedicado masivamente a interpelar telefónicamente a los supuestos deudores, acusándolos de deber recibos ya pagados, o bien cobrando nuevamente algún pago histórico, aunque nunca se les haya cancelado el servicio al cliente, y estos han pagado consecutivamente por mucho tiempo después. La misma ley establece que cuando los recibos son consecutivos y se encuentran los tres últimos pagados, se presupone la cancelación de los servicios anteriores. Exigir que se les enseñe un recibo de agosto del 2009, por ejemplo, teniendo los últimos recibos cancelados, es un abuso, sobre todo que los clientes particulares no llevan contabilidad formal y no guardan por lo general recibos tan antiguos. La solución que se les presenta es pagar o se les suspende el servicio. Incluso se ha llegado a la petulancia de cobrar a empresas, parcial o totalmente inactivas, hasta tres o cuatro años de servicios telefónicos pendientes de pago, cuando todo el mundo sabe que el servicio se cancela con el primer mes en mora, o incluso menos, cuando el consumo en dicho mes, y aún sin terminar, es mayor que el promedio. ¿Cómo puede considerarse 36 o 48 cuotas sin pagar y con servicio continuo? Como siempre, la Defensoría del Consumidor puede actuar, pero lentamente. Mientras tanto, el servicio queda suspendido y el cobro de lo debido se acentúa. Otro caso parecido lo constituye a ANDA, que aún siendo estatal, empezó cobrando a grandes consumidores que en gobiernos anteriores no paban más que la cuota mínima de 2 dólares con 29 centavos al mes, incorporando al cobro adecuado, de acuerdo al consumo. Si bien este ajuste de cuentas es totalmente correcto, ya que cada consumidor debe de pagar su real consumo, existen ciertas injusticias, donde a muchos consumidores se les pretende cobrar, por supuesto, consumos elevados, aunque en realidad su pago histórico ha sido el correcto. Como siempre, o se paga o se suspende el servicio sin aceptar argumento alguno. Una defensa en la Defensoría del Consumidor representa un tiempo dedicado de varios meses y, mientras tanto, el servicio de agua se encuentra suspendido y solo queda el abastecerse con pipas o barriles sumamente caros o esperar que nuevamente llueva. ANDA debe revisar esto y corregirlo a la mayor brevedad posible, así como arreglar fugas visibles con celeridad y luego dejar la calle asfaltada como estaba antes, o coordinar con obras públicas o el fobial el arreglo de la calle, no taparla solo con tierra. Ahora que el señor presidente de ANDA ya no tiene el cargo adicional de Fonavipo, debería ser más acucioso en este problema, que aparece y se multiplica permanentemente, todos los días, y no ser uno de los causantes de empañar el trabajo del actual Gobierno, en términos generales aceptable y en algunos rubros aplaudible, pero no en ANDA. Otro caso, el de los intereses leoninos que rebasan los límites de la usura, no solo de las tarjetas de crédito, sino también de las llamadas casas de empeño o de agiotistas particulares. El problema del capitalismo es el reparto de la riqueza. Una empresa privada se constituye para trabajar con eficiencia, ganar dinero y ganar a cuanto se le permita. La teoría de rebalse no funciona. El sistema de que el empresario llene sus tanques de riqueza para que cuando rebalse beneficien a todos los demás, no deja de ser utópico. También lo es la teoría de bajar los impuestos a los grandes para desarrollar la economía. Y además la teoría ahora esgrimida que cobrar intereses sumamente elevados y con recargos diversos adicionales por medio de las tarjetas de crédito a las micro, pequeños y medianos empresarios fomenta la economía. Esto no es más que un error garrafal o una oferta engañosa. Que los que sufructan estos grandes intereses defiendan la magnitud de su negocio se comprende porque es normal que las personas defiendan sus ingresos aunque estos resulten onerosos a la mayoría de los usuarios. A la mayoría les gusta comer con la cuchara grande. Lo que sí resulta inconcebible es que personas e instituciones que no tienen injerencia en el negocio defiendan esta práctica y consideren adecuado que esos intereses del 49.9% anuales por pago puntual aunque debería agregarse el 5% por obtener dinero en efectivo y si no se paga al día y se le recargan intereses moratorios intereses sobre intereses capitalizables cada mes ajustes de intereses recargo por incumplimiento de pago comisiones renovación de membresía anual pago por recuperación de la deuda otros servicios, etcétera, etcétera el porcentaje bordea el 100% anual. Defender esto no siendo el directo beneficiado es también servirse con la cuchara grande pero para otros los conceptos mediáticos por la intención de disminuir estos altos intereses han sido escandalosos y aquí los titulares asamblea trata de maniatar un sector las consecuencias de la economía podrían ser serias los salvadoreños terminarán cayendo en manos de los usureros ¿y en qué manos se encuentran ahora? se ahogarán las micro y pequeñas empresas es posible que muchas empresas cierren operaciones aumentará la cantidad de desempleados la reforma va dirigida a favorecer intereses perversos más riesgo que aumentarán asaltos desacelerar la economía afectará la seguridad jurídica y el clima de inversión empresarial etc. que no se fije techo a las tarjetas o sea que se deje abierta la posibilidad de aumentarlas incluso aún más en el futuro también es algo que se pone en los titulares de los periódicos por favor por otro lado las tasas de interés pasivo a plazo pagan entre el 1 y el 2% al año y para eso hay que tener el dinero congelado a ello hay que descontar el 10% de renta yo le pregunté a un amigo banquero por qué ese pago tan exivo en las cuentas de ahorro a plazo y me contestó que estábamos dolarizados y por qué los grandes intereses de las tarjetas de crédito si estamos dolarizados y la respuesta cambió porque somos un país subdesarrollado una vara para comprar diferente a la vara para vender definitivamente es un doble patrón de comportamiento y además la banca nacional de desarrollo que el gobierno salvadoreño adecuadamente planifica y que prestará un máximo del 7% anual para la pequeña y mediana empresa también se ha criticado porque va a generar préstamos políticos y así que se queden los pequeños inversionistas ante la voracidad de los enormes intereses de la usura vía tarjetas de crédito o casas de empeño o agiotistas diversos todo sea para salvar la economía nacional los argumentos están carentes de solidaridad humana y no tienen el menor análisis económico no hay empresa que pueda subsistir pagando el 50% y hasta el 100% anuales entre intereses y recargos ni siquiera los grandes periódicos que están exonerados de casi todos los impuestos este uso de tarjetas caras es negativo y la gran mayoría se encuentra colapsada nuevo dinero ya casi no se generen este tipo de tarjetas porque el pago mínimo se va casi totalmente en pago de gastos e intereses hay personas que han pagado 5, 10 o hasta 20 veces el valor prestado y todavía siguen debiendo el capital es cierto que hay mora pero también hay fiadores y agencias de cobros especializados que molestan hasta los familiares lejanos e incluso a los que tengan el mismo apellido y no sean parientes sin ir muy lejos un crédito de 500 dólares 500 dólares colapsado y caído en mora totalmente sin pago alguno y con todos los recargos habituales que rondan el 100% anual llegaría a deber en 11 años un millón de dólares es fácil obtener el resultado de una duplicación anual o dos a la 11 por 500 o bien siguiendo la secuencia primer año 500 al fin del año no pagando 500 más de intereses mil segundo año dos mil tercero cuatro mil ocho mil dieciséis mil treinta y dos mil sesenta y cuatro mil ciento veintiocho mil doscientos cincuenta y seis mil quinientos doce mil bingo un millón de dólares un millón veinticuatro mil para ser exactos incluso en el diario de hoy el día quince de octubre de dos mil once aparece en primera plana una noticia tergiversada una media verdad de que Funes en contra de regular tarjetas de crédito por decreto y eso no es cierto si el presidente estuviera en contra hubiera vetado el decreto y el veto no hubiera podido superarlo la asamblea porque se hubieran necesitado cincuenta y seis votos que no se disponen la noticia publicada en la prensa gráfica fue más objetiva al afirmar que el presidente uno avala controlar intereses pero pide a los diputados aprobar una legislación integral para combatir la usura dos consideró que sólo reducir intereses a tarjetas de crédito bancarias deja en libertad a otro tipo de empresas financieras tales como casas de empeño prestamistas y agotistas privados empresas que venden a plazo con recargos excesivos tarjetas no bancarias etcétera etcétera que se aprovecharán de una menor competencia tres utilizar la tasa bancaria para ahorro a plazo como medida para establecer límites de intereses de riesgoso ya que estas tasas podrían subir incluso adrede y así también los intereses de las tarjetas multiplicadas por ocho las observaciones pueden superarse con sólo cuarenta y tres votos ya disponibles aunque sería conveniente que la asamblea legislativa las tome en cuenta además deben considerarse también que uno no debe darsele largas a una regulación que es absolutamente necesaria dos debe realizarse lo más pronto posible tres hay que evitar los recargos que con otros nombres se cobren intereses ocultos como cargos por servicio al cliente costos de comercialización uso de la tarjeta recargo por gastos imprevistos uso del sistema etc definitivamente tiene que haber un rango entre los intereses máximos de las tarjetas aceptando un recargo para las tarjetas de mayor riesgo o menor volumen pero no tan oneroso como el actual nosotros somos empresa privada y estamos a favor de ella pero de eso a permitir el abuso de los grandes sobre los más pequeños o más débiles es otra cosa las dos macrocrisis históricas ha sido producto de las fallas de los sistemas en el totalitarismo se neutralizó la iniciativa privada y por ello se lentificó el desarrollo económico en el neoliberalismo no se puso control de la ambición humana en el los grandes sin control aplastaron a los débiles se redujo así el consumo y luego los grandes sin consumidores se aplastaron a sí mismos bien lo dijo Joao Melo el neoliberalismo es una doctrina que concibe al mundo con libertad absoluta como un corral donde las gallinas andan sueltas pero también la zorra muchas gracias gracias por ver el video ¡Gracias!